¡Primero que sigas al pecho de un canario! ¡Cantar a la tarjeta de los que se quejen en el pecho! ¡Ven a su todo! No me voy a pasar a hacer. ¿Con el partido listo? Vamos a poner todo el partido, ¿sí? ¡Cantar a la tarjeta de los que se quejen en el pecho! ¡Primero que sigas el pecho de los que se quejen en el pecho! ¡Cantar a tener Vidya! ¡Cantar a la tarjeta de los que se quejen en el pecho! ¡Climi 올inера de los que se quejen en el pecho! ¡Cantar a la tarjeta de los que se quejen en el pecho! Si a mí yo te vio loco, si siempre es mi vida, época del cariño, época del amor. Vaya, amigo, por su juro, de donde aquí crecida, donde siempre se ve en el rato. Se vio, lo siento, insolidario, porque este amor no lo pude. Y mi amor, este reto, fue color, lo dejé, con un poder cumplido. Y mi amor, este reto, fue color, lo dejé, con un poder cumplido. Y mi amor, este reto, fue color, lo dejé, con un poder cumplido. Y mi amor, este reto, fue color, lo dejé, con un poder cumplido. ¿Cómo nos haría falta la reina de la pata? Y mi amor, este reto, fue color, lo dejé, con un poder cumplido. Y mi amor, este reto, fue color, lo dejé, con un poder cumplido. La dosa de la meca, yo me maquillaba, te vi manteca, y se llenaba, y te vemos ahí, tú nosotras y nosotras y nosotras, y nosotras y nosotras. Que viva el meca, yo me maquillaba, te vi manteca, y nosotras, y nosotras le vamos a quedar el color, mi Dios. La dosa de la meca, yo me maquillaba, te vi manteca, y se llenaba, que nos vengan sus hermosos o sus cargos, con el que se convierte en la derecha la mamita y la que se convierte en la patria que en el lugar de la patria de la patria, de la patria, de la patria que la matita, de la patria que su patria de la patria que las noches nos va a su becanta la guitarra con su juan policía y se olvida Gracias.